Bienvenidos a la sección Entrevistados. En esta ocasión nos encontramos en nuestra entrevista inaugural, que nos encontramos con una de las invitadas de honor y nos gustaría que se presentase en 30 segundos. Mi nombre es Esther Gutiérrez, soy natural de Zarzala Mayor, mi profesión es maestra, docente y actualmente ocupo el puesto de responsabilidad de consejera de Educación y Empleo en la Junta de Extremadura. Bueno, bienvenida, consejera. Tras esta presentación, pues vamos a dar comienzo a la entrevista. ¿Por qué decidió dedicarse a esta profesión? A ver, esto no se decide. Hay alguien que te da la oportunidad de formar parte de un proyecto de estas características y en este caso yo tuve la suerte porque considero que soy una persona activa, inquieta, con ganas de trabajar por los intereses de nuestra tierra. Tuve la oportunidad de ser alcaldesa, concejal, alcaldesa y diputada también. Me ofrecieron esta oportunidad de trabajar por nuestra tierra y me parece que es apasionante poder contribuir a cambiar y mejorar Extremadura. A la hora de las decisiones que se toman en este puesto de trabajo, ¿cuál ha sido la más difícil que ha tomado? Pues sin lugar a dudas la gestión, el inicio de la gestión de la pandemia ha marcado un antes y un después en mi trayectoria política y en los puestos de responsabilidad que he tenido. Ha sido muy difícil, era algo totalmente desconocido en lo que la ciudadanía esperaba respuestas rápidas, tanto en el ámbito de la educación y vosotros venís de un instituto, como en el ámbito del empleo. Y esa ha sido la parte más difícil, ver cómo no podía garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo porque pasamos a un escenario de no presencialidad y teníamos que tomar decisiones muy rápidas sin tener la experiencia nunca de un hecho de estas características. Y en el ámbito del empleo, ver cómo la gente se quedaba en casa, no podía ir a trabajar, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los trabajadores de nuestra tierra se tenían que quedar en casa debido a la pandemia y nosotros teníamos que activar mecanismos para paliar esta situación. Ha sido sin lugar a dudas los momentos más difíciles, las decisiones más difíciles de mi trayectoria política. Bueno, nos gustaría saber a nosotros, que estamos estudiando primero de bachillerato, ¿cómo nos va a afectar la nueva ley de que, bueno, nos vamos a tener septiembre, por lo visto? A ver, nosotros hemos tomado esta decisión, sobre todo basándonos en un estudio, ¿no? Y está más que comprobado de que los alumnos que vais a septiembre hay un porcentaje de aprobados de éxito de un 4%. Los alumnos de primero de bachillerato. Sin embargo, los alumnos de segundo de bachillerato que hacen el examen en la extraordinaria de junio consiguen un 11% de éxito de aprobado. Por tanto, los datos demuestran que cuanto menos se desconecte del proceso educativo, más garantías de éxito hay y, además, también garantizamos la igualdad de oportunidades. Vosotros imaginaros en vuestro instituto, en Azuaga, cualquier alumno de los pueblos de alrededor que no tenga la oportunidad de recibir clases de refuerzo durante el verano de química o de física, no sé, cualquier asignatura. Y, sin embargo, otro alumno por vivir en otra localidad sí lo tenga, ¿no? Ahí hay una desigualdad de oportunidades de cara a prepararse esa asignatura. Consideramos que va a ser mucho mejor y nos hemos, sobre todo, tenido en cuenta los datos del estudio. Vamos a ver la oportunidad. Y la clave es que, a lo largo del curso, se vayan incluyendo métodos de refuerzo en el horario lectivo y que cada vez sean menos los que necesiten una oportunidad extraordinaria. Por tanto, yo creo que va a ser una buena decisión. Por ejemplo, el año que viene a nosotros entramos en segundo bachillerato y nos viene una época en la que ya tenemos que hacer un examen para entrar a la universidad, la famosa EBAU. Y para el año que viene, ¿se sabe si habrá algún cambio en la EBAU? Vosotros, que estáis en primero y pasaréis al segundo, os vais a presentar al mismo modelo de EBAU, ¿vale? Sí se está trabajando ya la propia consejería con el ministerio en un nuevo modelo de EBAU, con una metodología quizás diferente. Estamos ahora en este proceso de colaboración de las comunidades autónomas con el ministerio. En el mes de junio se va a presentar el borrador, ¿qué les afectará a los siguientes alumnos, a los que entren por primera vez en bachillerato? Y esto les ayudará a orientarse en cuanto a la decisión de las asignaturas que tomen o que decidan. Por tanto, a vosotros no os va a afectar. Vais a seguir con el mismo modelo, pero a los siguientes sí que les afectará. También nos gustaría saber si hay alguna posibilidad de un bachillerato de arte en nuestro instituto, en el 10 de envezas, y algún ciclo formativo más. A ver, la solicitud del bachillerato de arte lo tiene que hacer vuestro centro educativo, al igual que cualquier ciclo de formación profesional. Es verdad que hay que cumplir una serie de requisitos. Si nos centramos concretamente en el bachillerato de arte, pues tenéis que cumplir una serie de criterios, como por ejemplo, hay que ver los alumnos potenciales que podrían cursar ese bachillerato de arte para ver el número. Hay que ver los espacios y el profesorado que se necesita. En el caso de que todo cuadre y que sea posible para que se garantice con éxito el funcionamiento de ese bachillerato de arte y no se ponga en marcha un bachillerato de esas características que conlleva también una organización, un coste y que luego no tenga demanda, pues si se tiene en cuenta todos esos criterios que se cumplen y que parece ser que se puede cursar con éxito, se pondría sin ningún problema. Y en el caso de ciclos formativos, pues muchas veces se solicitan ciclos formativos de que, bueno, pues nosotros tenemos un mapa de formación profesional y empleabilidad de la zona, de los distintos ciclos formativos que tienen alrededor en una serie de kilómetros cuadrados, y hay veces que las solicitudes no cuadran y no cumplen con los requisitos que marca la propia Administración. Pero por eso no hay que desistir. Hay que pedir ciclos formativos e incluso ponerse en contacto con la Administración para ver si uno no es posible que otras modalidades. Y por qué no, hay que ver si los ciclos formativos que hay sí funcionan o hay que renovarlos y cambiarlos por otras especialidades. Bueno, y bueno, una pregunta es que ¿ha notado alguna diferencia en el trato por el hecho de ser mujer en su trabajo? Pues mira, llevo bastante tiempo dedicada a esto y he tenido una gran suerte. Yo creo que yo estoy en política precisamente por el cupo en su momento de ser mujer. Eso no quiere decir que no cumplas con los requisitos ni que tengas capacidades ni las habilidades suficientes, porque en igualdad no tenemos que ser uno más que otro. Hay mujeres que los cumplen y hay otros hombres que también los cumplen independientemente. En su momento quizás yo formaba parte de listas cremalleras cuando empezó todo lo que tiene que ver con el 40-60 y demás. Y creo que fue una gran oportunidad. Yo llevo muchos años y no puedo decir que haya tenido muchas situaciones de discriminación, pero sí he vivido, y más en estas altas esferas, ¿no? O, bueno, por parte quizás de oposición o por distintos comentarios misógenos que es por el hecho de simplemente ser mujer, ¿no? Pero bueno, suelen ser excepcionales. Volviendo un poquito atrás, a nuestra… a tu época como estudiante, ¿usted ha sido una buena estudiante? A ver, yo he sido una estudiante normal. Considero buena, pues porque iba aprobando mis asignaturas, me he ido sacando mis estudios. Vale, no he sido una estudiante extraordinaria en el sentido de matrículas de honor, de sobresaliente y demás. Ahí os decía, ¿no? El debate de dónde está… qué quiere decir un buen estudiante, ¿no? Hoy en día no solo es el resultado de los exámenes numéricos, sino que hay que tener en cuenta otra serie de competencias, de habilidades que te hagan poder desarrollar el proyecto vital que tú desees con garantías y con éxito a lo largo de tu vida, ¿no? Por eso, la nueva normativa pone mucho peso en las competencias, en las habilidades, en un currículum mucho más flexible, en que no solo se tenga en cuenta una evaluación como final, sino que sea una evaluación continua. Y ahí es donde tenemos que echar el pulso a las distintas Administraciones y la comunidad educativa. Para terminar, ¿podría darle o lanzar una pregunta al siguiente entrevistado, la que usted quiera? Sí, que hiciese un balance sobre los efectos de la pandemia en las áreas que le competen, de qué ha servido. Vale, estupendo. Y, bueno, también le queremos dar un detalle por parte del centro. Vamos a ver qué le parece. Ah, muchas gracias. Sois muy conocidos por las tarlaces, ¿eh? Sois muy conocidos. Que sepáis que, bueno, me mandaron desde vuestro centro un enlace y estuve siguiendo, creo que fue la última, y me pareció súper interesante. Oye, muchísimas gracias. Bueno, también he de comentar el porqué del regalo de unos pistachos. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un vídeo para un concurso del Colegio de Economistas de Extremadura, y para el de España, y la verdad que tuvo un éxito muy bueno. Ganamos el concurso territorial, fuimos campeones de Extremadura, y fuimos de los mejores cinco elegidos de toda España. Casi 200 centros y fuimos de los cinco mejores. Y de esos cinco mejores, pues salimos terceros. O sea que, un bronce en un concurso de economía, y la verdad que estamos muy orgullosos y por eso el porqué de esos pistachos, es porque viene relacionado, el vídeo trata sobre la comerciación del producto, grabamos en su zona agraria, y ahora con el tema este de las producciones agrarias, la gente se está manifestando y demás por los bajos costes, o los altos costes también de la producción, y un poquito pues viene relacionado con eso. La verdad que es muy significativo ahora con todo lo que está pasando. Y más en el tiempo que estamos viviendo, son situaciones complicadas a todos los niveles, subidas de precios, escasez de materia. Bueno, pues yo os agradezco la explicación, porque os lo hubiera preguntado después fuera de audio. O sea que, y sobre todo felicitaros por el trabajo que habéis hecho. Me consta que ha sido un muy buen trabajo, y que sé que, bueno, que quizás os merecíais un poquito más, ¿no? Pero me parece que un tercer puesto estáis dentro de los tres clasificados, por tanto eso lo que os va a hacer es mejorar para la próxima, y sobre todo que estéis motivados a seguir trabajando como estáis trabajando hasta ahora. O sea que enhorabuena. Así es, muchísimas gracias. O sea que enhorabuena.